Andoni Iraola sigue esperando a que el Athletic Club de Bilbao haga algún tipo de movimiento que indique que puedan lanzarse a por su contratación. El entrenador vasco ha demostrado una gran labor al mando del Rayo Vallecano en los últimos años y su éxito no pasa desapercibido, ya que no para de recibir ofertas para cambiar de aires. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que ha rechazado tanto al Almería como al Celta de Vigo, lo que deja entrever que tiene un objetivo claro en mente. El futuro de Ernesto Valverde en el Athletic está pendiente de un hilo y si finalmente es destituido, Andoni Iraola podría ser la apuesta para el banquillo de San Mamés. La directiva del Athletic Club ha sido conocida por su preferencia hacia entrenadores con un pasado ligado al club y Iraola cumple con ese requisito, ya que es una leyenda del equipo rojiblanco, habiendo sido capitán durante muchos años. Además de su pasado como jugador, Iraola ha demostrado sus habilidades como técnico en el Rayo Vallecano. Bajo su dirección, el equipo madrileño ha logrado un ascenso a la Liga Santander y una consolidación en la máxima categoría del fútbol español. Su estilo de juego atractivo y su capacidad para potenciar el rendimiento de jugadores jóvenes han sido señalados como algunos de sus puntos fuertes. El interés del Athletic Club por Iraola es comprensible. El club ha experimentado altibajos en los últimos años y busca estabilidad en el banquillo. La posible llegada de Iraola podría ser un soplo de aire fresco para el equipo, combinando la experiencia adquirida en su etapa como jugador con su prometedora carrera como entrenador. Pendiente del futuro de Valverde, sin embargo, el Athletic Club aún no ha dado señales claras sobre su interés en contratar a Iraola. El tiempo sigue corriendo y la incertidumbre crece en torno al futuro de Valverde. Mientras tanto, Iraola espera pacientemente una oportunidad para dirigir a su amado club, sabiendo que tiene el respaldo de los aficionados y la calidad necesaria para llevar al Athletic Club de Bilbao de vuelta a la senda del éxito.